como están gente bienvenidos y bueno vamos a echar un vistazo hoy a este nuevo fight soul devil's fight soul si problema estoy escribiendo pues de que la verdad no están entendiendo muy bien este fight soul pues nada vamos a echarle un vistazo si este fight soul dice aquí bueno dice que puede liberar dos demonios sobre los enemigos y están añadiendo debuts constantemente sobre ellos no pues vamos a echar un vistazo a ver de qué se trata bueno entonces ya tenemos aquí algo entonces dice que en la primera estrella este fight soul cómo funciona veamos dice que al comienzo de cada pelea incrementa en 10% su defensa y en 20% el damage y reduce en 20% el damage reduce me equivoqué si se lee rápido vale es decir que el portador de este fight soul va a haber incrementado su defensa en un 10% pero va a haber reducido su damage en un 20% y adicionalmente dice que duran por cada dos turnos y esa cada dos turnos dice que va a poner el los va a asignarle como los demonios se los va a implementar a dos enemigos si de forma aleatoria dice aquí algo muy específico dice luchadores con el devil fight soul no se convertirán nunca en objetivos y dice estos peleadores también verán incrementada su defensa en un 10% y darán reducido su damage en un 20% esto qué quiere decir nos está indicando que si bien el portador de este fight soul gana 10% de defensa y pierde 20% de damage lo cual es bastante o sea aquí realmente se está o sea como usuarios nos estamos viendo bastante afectados por el fight soul sí porque estamos perdiendo 20% de damage lo cual es bastante en recompensa pues obtiene 10% de defensa pero también dice que cada dos turnos le va a poner este fight soul a dos enemigos sí por lo tanto dos enemigos también van a perder 20% de damage si bien bueno van a ganar 10% de defensa van a estar perdiendo 20% de damage lo cual es bastante y es a dos enemigos entonces lo que esto trata de hacer es como darle como un equilibrio y también como que el portador de este fight soul la verdad como estoy viendo ya desde la primera estrella tiene que ser un luchador defensivo un peleador que lo tenemos adelante y está ahí es para aguantar para resistir cuanto venga qué más nos dice aquí dice que dice que también que los en el equipo enemigo aquel que tenga también este mismo fight soul pues nunca se verá afectado por este deus porque porque él ya está siendo afectado por uno el porque ya tiene equipados su de ese fight soul ya tiene este deus obviamente no pueden ponerle el mismo porque entonces se vea muy afectado qué nos dice aquí ahora en dos estrellas dice al comienzo de la pelea incrementa en 10% de última resistance y en 20% de reduce el el ultimate damage ok que hace esto además de dar defensa y reducir el damage ahora también nos va a incrementar el 10% del ultimate rest pero va a perder 20% de ultimate damage Entonces, ¿esto qué tiene que ver? ¿A quién le aplica esto? Esto le aplica a todos O sea, el libro del débil es un libro que si bien puede parecer muy bueno Tiene que entender que el portador de este libro también se ve afectado por dichos efectos Es decir, estos efectos que estamos viendo acá, él se ve afectado, ¿sí? Es como que yo me automotilo para lastimar al otro, ¿sí? Algo así Pero sin embargo, pues yo me hago daño, pero a cambio el enemigo, me asegura que el enemigo termine recibiendo más daño del que yo estoy recibiendo Un ejemplo, si yo hago así, ¿listo? ¿Qué más hay acá? En la tercera estrella nos dice que al comienzo de la pelea reduce en 20% el control free Es decir, el usuario que tenga este Faisol va a haber reducido en 20% su control free ¿Por qué hace esto? No sé Vamos a ver, dice, si el peleador llega a estar controlado por congelamiento, parálisis, aturdimiento, silencio, provocación o petrificación El efecto será reflejado en los enemigos que, ojo, que tengan pues, que estén siendo afectados por los demonios, ¿no? Dice que esto por un turno, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo esto aquí? Esto es interesante Supongamos que El portador de este Faisol, si bien pierde 20% de control free, es decir, él es más susceptible A los estados de control Si él llega a ser afectado por alguno de los estados de control que mencioné aquí Ese efecto inmediatamente se va a ver reflejado en los enemigos a los que les haya caído, pues, el débil Faisol, ¿no? O sea, los demonios Entonces, pues, como ustedes podrán ver Como que compensa, ¿no? Es decir, listo, yo me hago más vulnerable en los estados de control Pero a cambio si yo voy a quedar bajo algún estado de control Inmediatamente se lo voy a aplicar a dos enemigos Ahora, si me van a pedir la pregunta Oiga, y aquellos que también se ven afectados, pues, debido a que él A que fue un reflejo De todas formas, ¿se puede quitar con otros usuarios? La verdad, aquí no lo especifica Para mí sí Se pueden quitar, por ejemplo, con el último y de flenquillo Con InstingYori y demás, ¿sí? Para mí sí se pueden quitar ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí no especifica que no se puede quitar No lo especifica Entonces, para mí es posible que, listo Puede que él les refleje esos debuts inmediatamente Pero también es posible que ellos se los puedan quitar, pues, con otros aliados, ¿no? Así que, pues, hay que tener eso en cuenta Porque eso también hace que pierda, pues, ventaja este efecto, ¿no? Veamos ahora con la cuarta estrella ¿Qué nos dice aquí? Devil Fight Soul debuts se incrementará en un 50% para los DPS y los GUN Y el buff se deberá incrementar en un 50% para los peleadores defensivos Ok, aquí hay algo interesantísimo Y hay que prestar mucha atención a esto Si bien voy a ser específico en dos cosas Porque no lo sé, como ustedes saben Esto no es muy específico Pero lo voy a tomarlo literal Como yo creo que es Aquí nos está diciendo que el Devil Fight Soul El debuff que él causa Como ustedes saben Los debuffs son El debuff es el Menos 20% de Damage Menos 20% de Ultimate Resistance Y, bueno, menos 20% de Control Free, ¿sí? Dice que esto se debe incrementar en un 50% Ahora, ojo, no sé si ese 50% es en base a esto Que para mí es eso, ¿sí? O sea, para mí es que es eso ¿Sí? Entonces, por lo tanto, este sería Ultimate Damage 30% Damage menos 20% Y Control Free menos 30% ¿Sí? ¿Por qué dice...? ¿Por qué digo que no es 70%? Porque sería una locura O sea, será como que tú Como tú hubieras matado a Eiji Pues el personaje que entonces tenga esto Pues no va a hacer nunca nada de daño Sería un Fight Soul Muy overpowered, ¿sí? No tendría sentido O sea, yo creo que sería entonces el mejor Fight Soul Que por Existir No, no creo Entonces, ¿qué dice aquí? Devil Fight Soul Debuff ¿Sí? Debuff Se habrá incrementado en un 50% ¿Sí? Entonces, nos está mencionando que el Debuff Es decir, nos está mencionando Esto que está acá Esto es que le acabo de decir Y para mí que es en base a eso Entonces Dice que este efecto Se va a incrementar en un 50% Para los DPS y los Ganks Y dice que el Buff Se va a incrementar en un 50% Para los peleadores defensivos Entonces, ¿esto qué nos está indicando? Que este Fight Soul Definitivamente es para Tanks Si se lo vas a equipar a alguien Tiene que ser a un Tank Porque si no Lo que vas a hacer Es que vas a estar O sea, si se lo equipas No sé, a un Gank Pues vas a estar perdiendo Prácticamente Más ataque extra Y no estás ganando nada ¿Sí? No estás ganando defensa Como si se lo equipas a un Tank Ese Tank, listo Va a perder un poquito más de De ataque Pero también va a ganar más defensa ¿Sí? Entonces No se ve Sea el efecto Sea la balanza ¿Sí? Del efecto No se inclina tanto en tu contra ¿Vale? Entonces, esto es ideal Que se lo equipen siempre A un Tank ¿Vale? Siempre a un Tank ¿Qué tenemos acá ahora? Dice Durante cada turno Recupera 10% El máximo de vida Uf Ojo Esto es muy bueno Porque si Si lo equipamos Efectivamente Un Tank Como ustedes saben Los Tanks Por lo general Sus Fates Siempre son de vida Y son personajes Que la mayoría de su stat Es vida Siempre tienen muchísima vida Y que recuperan Durante cada turno 10% El máximo de vida Pues es una cantidad Considerable Se va a estar curando Muy bien Entonces definitivamente Este es un Faisol Definido para esos Tanks No como Oswald ¿Sí? Porque pues Oswald Hace algo de daño O no pues Si podría ser para Oswald La verdad Si puede ser Ya les explico Porque Teme Teme ¿No? Y dice También dice Que cuando Recibe un daño No fatal 50% del daño Se habrá reflejado En los enemigos Que Tengan en ese momento El efecto De los demonios ¿Sí? Esto quiere decir Quiere decir Que está dándole Un reflect damage Brutal ¿Sí? Porque Si el que te está atacando En ese momento Tiene Está bajo el efecto Del devils Y te hace un daño No fatal Es decir Un daño no fatal Es que no te mate Va a haber reflejado 50% Ese año ¿Sí? Entonces Yo veo que esto Si tu personaje Tiene No sé Es un tank Tiene mucho reflect damage Pues Le equipas esto Para Para hacer O sea El poder ofensivo Que está teniendo Con esta quinta estrella Es brutal ¿Sí? Entonces Yo no imagino Este libro Por ejemplo Con ese New Mr. Karate 2 ¿Sí? Que está Hace poco Recientemente En la China Que tiene un reflect damage Brutal Que además Aguanta muchísimo Ponerle este Faizol Yo creo que este Faizol Es indicadísimo Para ese personaje ¿Sí? ¿Para quién más Es indicadísimo Este tipo de Faizol? Obviamente Para todo tipo de tank Pero sobre todo Para tanks Cuyo daño No dependa De su damage O del damage Como decide su ultimate ¿A qué me refiero? Por ejemplo Este no sería muy bueno Para Saiki En el sentido De que Saiki Si le tienes Smats Pues no te sirve Porque el Smats Lo que hace Es que vuelve Toda su defensa De ataque Y bueno En cambio Para personajes De pronto Como Oswald Porque podría funcionar Porque ese Oswald Con algunas cartas Además del daño Que hace Hace un daño Equivalente El máximo De vida Del objetivo Es decir Que no importa Cuánto ataque Tenga Siempre va a ser Un daño Específico Extra Basado En el máximo De vida Del enemigo Si el enemigo Tiene un millón De vida Y hace un daño Adicional De equivalente Al 15% Del enemigo Pues ya tiene 150 mil De daño Asegurado Siempre Independientemente De tu ataque Entonces esos Tipos de tanques Que tengan En sus Ultimates O sus ataques A ese tipo De cosas Pues son más Que perfectos ¿Listo? Y nada gente Bueno Esos son los resultados Del Devil Fight Soul Como pueden ser Ver Es un Fight Soul Estilo Pues de que Si bien yo Me causo a mi Misal Le causas a tu Personaje Como ciertos Maleficios También se lo Causas a dos Enemigos ¿Vale? A dos Enemigos Y recordemos Que este Efecto Que está acá Dice que Cada dos Turnos Pondrá Pues dos Y al bajar A los enemigos Pues bueno Ahí va Como Como los Efectos Que están Funcionan Acá Funcionan También en Conjunto Con todos Estos Que están Acá Esa es La idea ¿Si? Nos explica Aquí Los efectos Que causa Y estos Efectos Que están Acá Van adicionales A estos Que están Aquí ¿Vale? Para que lo Tengan En cuenta Esa parte De todo Es este Este Esa parte De cualquier Efecto Que ustedes Se puedan Imaginar Y Este Pero este Que está Acá Porque este Lo que hace Es que se quita Control Pero Si llega A caer Baja El efecto De alguien Pues nada Los pros Los que tengan Este DeFi Soul Si lo tienen Al máximo Pueden recuperar Una buena Cantidad De vía Y pueden Un buen Reflejo De daño Y en caso Tal de Que lleguen Se atacados Por los Que estén Afectados Por ese Deuf Pues nada Van a reflejar Mucho Año También veo Que lo malo Es que digamos Esa parte Donde quita Los Deuf Que lo refleja Pues es Malucito Si el otro Pues llega A tener Como Alguna manera De quitarse Estados Alterados Definitivamente Un Fine Soul Para tanques O al menos Es un Fine Soul Para tanques Hasta que lleguen A la cuarta Estrella Ya en la cuarta O sea Llegaron a la cuarta Estrella Lo mejor Es que esto Lo tenga Un tanque Vale Pero pues De aquí Para atrás Pues de aquí Para arriba Pues se lo pueden Equipar Lo que ustedes Quieran Pero lo ideal Es que se lo Se lo equipen Siempre a tanques Porque los Tanks No tienen Mucho Damage Si Si lo equipas A un DPS Que tiene Un damage Mucho mayor Pues Se va a ver Bastante afectado Si Cambio un tank No va a ver Tan reflejado Aunque Como les dije Depende del tank No Un tank Como Saiki La verdad Este No porque La idea es que Saiki Si le tienes Smats Si le tienes Smats La idea es que Pegue duro Y pues con esto No va a pegar duro Y pues Si Se va a afectado Entonces gente Este es El Devil 5 Souls Espero que les haya gustado El video Nos estamos viendo Hasta otra Y se cuidan Y besitos Por atrás Chao Y se cuidan No